¡Suscríbete al canal! Ni negra, aprendió a andar en bici. ¿Aquí tengo que andar yo, Maris? Sí, pues, Luca, ¿viste? Sin ruedita. Luca, ponte atrás mío, vas muy al medio. ¿Aquí tengo que andar yo? Sí, mi amor. ¿Aquí tengo que andar yo? ¿Aquí tengo que andar yo? Ah, mi negro.